Cinco temblores o sismos se han registrado en el departamento de La Guajira en los últimos ocho días, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. Los movimientos telúricos han ocurrido entre el 13 y el 21 de julio, sin dejar daños materiales o afectaciones a personas. El primero ocurrió en Río Echa, a la 1 a 4 minutos de la tarde del 13 de julio, con una magnitud de 2.1 y una profundidad de 153 kilómetros. El segundo fue el día 15 de julio, en Barrancas, a las 11 y 54 de la noche, con una magnitud de 2.2 y 83 kilómetros de profundidad. El tercer movimiento telúrico ocurrió el 21 de julio, en Uribia, a las 12 y 37 del mediodía, con una magnitud de 2.5 y una profundidad de 77 kilómetros. El cuarto sismo también ocurrió el 21 de julio, a las 10.16 minutos de la noche, en Albania, de magnitud 5.3 y una profundidad de 91 kilómetros. Este sismo se sintió en varios municipios del Cesar, Magdalena, el interior del país de Venezuela. El quinto y último sismo registrado en la Guajira ocurrió a las 10 y 23 de la noche, siete minutos después del sismo principal, lo que se cataloga como una réplica. Ocurrió en Albania y tuvo una magnitud de 2.3 y una profundidad de 90 kilómetros. Según los expertos, a mayor profundidad, menor es el riesgo de causar daños. Los expertos, a mayor profundidad, menor es el riesgo de causar daños. Gracias.